Hola, mi nombre es Adelaida Giraldo, soy la diseñadora de Tania y voy a llevar nuestras tiendas a tu casa. Les voy a hablar sobre nuestra línea de hacer ejercicio. Esta línea tiene camisetas, leggings, shorts y tops. Hoy les quiero contar sobre el material en el que están confeccionadas nuestras prendas. Es microfibra y es un material que además de ser muy fresco, lo que hace es que transporta la humedad hacia afuera. Quiere decir que cuando sudas, el sudor no se queda entrapado en la prenda, sino que sale y se seca rápido. Nuestros leggings tienen fajón ancho en la cintura, que aplana el abdomen y que esconde los roditos laterales y que además te da seguridad al momento de hacer ejercicio. Y la tela con la que están confeccionados es gruesa, por lo tanto no se marcan las imperfecciones de la piel ni se transparenta cuando te agaches o cuando estés montada en la bicicleta. Tenemos una prenda muy importante que es el top de alto impacto. Para hacer ejercicio es importante usar un top adecuado que le dé soporte al gusto para que él no se caiga ni se mueva. Todas las mujeres al hacer ejercicio necesitamos una prenda que nos dé control y soporte en el busto. Este brasier lo que hace es que te sostiene para que puedas hacer ejercicio de alto impacto, como correr, como montar en bicicleta. Y tiene cargaderas anchas que te ayudan a sostener el busto, espalda doble y además está confeccionado con una tela que se llama Power Net, que es una especie de tool fuerte que da control. Tiene copas para proteger el busto y para darle forma y está confeccionado en microfibra, por lo tanto transpira. ¡Gracias!